Hola amigos, estamos en un nuevo vivo canal y hoy os traigo un nuevo revisando cuentas amigos Un revisando cuentas que pues, ni bien ya con la primera cuenta se puede ver que habrá amigos en nivel de este revisando cuentas Porque como mismo la primera ya está bastante cheta Y pues también, os recuerdo que para participar tienen que avisarme por el Discord cuando yo anuncie uno por mis servidores Discord Que tendréis en comentarios y en la descripción Y pues amigos, vamos, comenzamos con esto, va Y pues la primera cuenta es la de 2.v, una cuenta que pues, está perfecta, o sea, no exagero, me ha sorprendido mucho Está, eh, tiene todo meta, tiene un set de huevos buenísimo, o sea, tiene huevos de cada porciento bastantes En Trades también está muy fuerte, claro, los huevos más Que tiene, por ejemplo, el Aokiji 3 estrellas, tiene un Graeme al máximo Tiene un Demonsai, bueno, un Demonsai que vale poco, pero que igual Tiene muchas tropas de Trades que tiene un valor considerable Y pues, muy buena cuenta, perfecta Es muy historia, pues, va por el mapa de Deku, o sea, de Mezclero Academia Y pues, no está nada malo, o sea, para mí es una cuenta No, que no está nada malo, que es buenísimo, amigos Eh, mejor que la mía, realmente Tiene más nivel que la mía incluso, así que pues Te felicito, amigo Nivel 114 del pase Eh, una burrada de cuentas Así que pues, amigos Pasemos a otra cuenta En esta cuenta de recomendación No puedo decir nada, la verdad, prácticamente Con mucho te puedo decir que subas un poco más de historia Ya que tienes equipo para subir de historia Y pues, ya está, amigo Pasemos a la segunda cuenta, va Vale, amigos, estamos en la segunda cuenta Y pues, en esta cuenta Es que es incluso aún mejor que la anterior O sea, que cojones En plan, ahora me doy cuenta que estoy bastante atrás Con las cuentas actuales tochas O sea, ya mi cuenta se ha quedado muy anticuada Porque es que Tiene una tal cantidad de personajes al máximo Tiene todo meta Tiene, es que, es una cuenta también flipante Y aparte es diamante en PvP O sea, el segundo Eh, más alto rango De PvP, amigos Que para llegar ahí cuesta muchísimo Yo soy en plata y cuesta, amigos Cuesta No son pocas horas También tiene el pase celular al máximo Y pues, tiene todo meta al máximo Tiene En modo historia también Casi al máximo O sea, solo queda la nueva historia Nada más O sea, tiene todas las historias hechas Es un Es flipante, amigos Otra cuenta rotísima La de Señor Alex BV Y pues Es que Amigos Sin palabras Orbes También tiene muchísimos Eh Sin palabras, amigos Sin palabras Y pues, amigos Vamos Para la tercera cuenta Eh Que De verdad, amigos Estoy bastante flipando Con las cuentas actuales de la gente O sea Sin palabras, amigos Sin palabras En tercera cuenta Tenemos La cuenta Del Shiro Noob 2 Pro 2 Y pues En esta cuenta Bueno, 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 bueno Una cuenta Bastante Normalita A ver Comparado con el resto Bastante flojita Pero Bueno A ver, a ver, amigos Es una cuenta Que pues Tiene Más o menos Buenas tropas No está mal A nivel de tropas O sea que En plan Que tiene Más o menos Dos metas Bueno A ver Más o menos Eh Le falta Mi Hau Bueno Mi Hau Que ya no es meta En verdad Pero que No lo tiene Su DPS Es Hidden Bueno Y pues También hay que decir Que está A nivel 1 El pase Amigo Por favor No de que se pase así Por favor El pase Por tu vida Solo un poco Amigo Solo un poco A ver Vale Y pues También tiene Un nivel de historia Bastante bajo O sea A ver Tampoco quiero Full criticar la cuenta Pero que si no cuenta Pues bastante Flojita Bastante Standard La parte buena Pues que tiene Erwin Tiene Speed Tiene Barba Negra Tiene Kakashi Tiene Bulma No está mal Pues Por el aspecto De tropas No está mal Pero Speed No está maxeado No tiene No tienes Ninguna tropa maxeada Eh Realmente Es una cuenta Flojita Que le falta Dedicación Digamos A ver Será un OptuPro Entiendo que Tampoco sea Tampoco muy pro Porque será Nuevita Lo que sea Pero que bro Nivel Uno del pase Y pues A ver Recomendaciones Eh Consíguete A Una Un DPS mejor Que este Hay bastantes DPS mejor Después Eh Súbete el pase Es muy importante Sube la historia Porque al final Estás en la historia De Kimetsu No ya iba Del primer mundo En serio bro Kimetsu Del primer mundo O sea El primer mundo Te lo puede hacer Entero perfectamente Y eso te dará Pues XP Y eso Que pues A ver Te puede servir Y también para Conseguir evoluciones Más fácilmente Y pues Por la resta Una cuenta Bastante Estándar Bueno Amigos Pasemos A la próxima Cuenta Va Vale amigos Como cuarta Cuenta Y última Del video de hoy Tenemos A la cuenta De edu Una cuenta Que pues Bueno A ver No es que sea Tampoco muy buena Pero que Bueno Se aguanta Vale Esta cuenta Pues Realmente No está mal No está mal No está mal No está mal Pero realmente Faltan Varias cosas Que digas Mmm Bro En serio Y bueno Conencemos Con la parte buena Es que tiene Speedmax Y tiene Digamos A Erwin A un buen DPS Como es Mihawk Y pues Está bastante Bien Tiene para Conseguir A Varias tropas Buenas No Y no está Nada mal O sea Para mí me gusta Bastante Eh Very good amigo Vale Partes malas Eh Erwin Está a nivel 26 Vale Por favor amigos Sube suelo A la 80 Por favor Después Eh ¿Quién más? Eh El Mihawk Están A nivel 1 Tiene 4 Mihawks Y están A nivel 1 Todos O sea Por favor Mihawk Eh La Mikasa Fuera Y que entre Mihawk Por favor Que Mihawk Te rentará Mucho más Pero bueno Después Bueno Después No porque Realmente La La resta De cosas No está Tampoco Tan mal Y pues A ver Eh También El pase Lo tiene Bastante Decente Está bien Nivel 49 No está Nada mal Y pues Bueno Va Recomendaciones Te recomiendo Conseguirte Eh Los metas Con las gemas Metas de banner Vale O sea Tipo Los que sirvan De los banners Después Eh Intentar En historia Subir Porque estás En una historia Bastante baja ¿No? De Kimetsu También ¿Sabes? Eh Subte de historia Y así también te subes El pase estelar A nivel 100 Si puede ser Porque te van A rentar mucho Esos personajes Y también Pues te recomiendo Subir T-Level Al Erwin A nivel 80 Y también Al Mihawk A nivel 80 Mínimo Vale Mínimo El Mihawk Mejor maxearlo Pero eso ya Tú Haces Lo que quieras Y pues amigos Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Le pueden dar like Y suscribirse Si os gustó Y pues amigos Adiós Chau